Muy buenas noches, soy Howard Bill. Debido al bajo rating, dentro de dos semanas dejaré de conducir este noticiero, pero como este programa es lo único que me quedaba en la vida, voy a dar un tiro al aire aquí mismo en este noticiero el lunes de la semana que entra. Después de haber visto Network y escuché a Claudio Carrera que dijo no había nadie mejor para hacer a Howard Bill que Daniel Jiménez Cacho, dije tiene toda la razón. O sea, hasta el día de hoy no puedo pedir en absolutamente nadie más que pueda ser este personaje que tú. Felicidades, felicidades por esta. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que sí lo estoy, lo estoy gozando enormemente, enormemente. De pronto dice unas cosas que me salen de la entraña, es como si estuviera hecho para mí. Es lo que quiero decir, porque hay muchas similitudes, quienes estamos seguidos en la pantalla y fuera de ella, sabemos tu forma de ver la vida, tu forma de pensar sobre muchas cosas y sí hay muchísimas similitudes entre Daniel Jiménez Cacho y Howard Bill. Sí, sí, sí las hay, ¿no? Lo único que me falta es enloquecer, tener brotes psicóticos, pero fuera de eso, todo lo demás sí, este, bueno, esta actitud, ¿no? Esta actitud que toma él de rebelde, porque pues ya viste que lo, después de 25 años de estar en, haciendo un programa como conductor de noticias, lo corren, él no tiene ninguna otra opción en su vida, entonces, bueno, le da este ataque de rebeldía y empieza a, pues a, ¿cómo decir?, a ilusionarse o a creerse que a través de la tele puede generarse un cambio y una liberación, ¿no? Pero la cosa es más compleja, ¿no? Digo, hay un momento en que él dice, apaguen sus televisiones y vuélvanse libres, carajo, y en ese momento el rating, ¡pum!, se dispara y todo el mundo lo está viendo, entonces, ¡ah! Ese es complejo, o sea, para tener poder te tienen que ver, ¿no? Pero a la vez, si todo el mundo está conectado, es susceptible de ser manipulado, ¿no? No sé, es que es complejo. Estaba platicando con un amigo que se refirió a un, a un, a un filósofo coreano que ha hecho su carrera en Berlín, pero tiene un nombre difícil de pronunciar, Byul Gautamadre. Bueno, es un filósofo coreano muy reconocido ahorita, como Byul Kun, o algo así, que dice, ahora va a suceder que el acto verdaderamente revolucionario va a ser desconectarse. Hoy en día, ¿no? Y me parece cada vez más difícil de hacerlo, sobre todo con las circunstancias en las que estamos, ¿no cree? Eh, sí, pero eso va a ser como, bueno, es difícil, sí, es difícil, pero, pero yo creo que, no sé, está llegando un momento en que, ¿ves la obra, la obra y la película que tienen ya casi 50 años? Están hablando de, de cómo la televisión empieza a, en esa época, empieza, tiene un control de la audiencia tremendo, pero empieza a transgredir los valores éticos y de periodismo, ¿no? Con, con el afán de vender, 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 ¿no? Y bueno, 50 años después es muy interesante la discusión, pensar, ¿dónde estamos ahora? ¿Estamos en la misma situación? ¿Qué cambió? ¿Llegaron las plataformas? Y yo creo que este mismo fenómeno de hace 50 años se trasladó ahora a nivel planetario, ¿no? Ahora hay cuatro dueños, o cinco, no sé, del internet, que definitivamente están induciendo a la gente a consumir ciertas cosas, a pensar ciertas cosas, a aceptar la verdad que se les transmite por ahí. O sea, yo creo que ese problema sigue ahí y seguimos, este, nosotros como consumidores, pues, preguntándonos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a estos poderes tan enormes, no? Sí. Hablábamos ahorita de las similitudes que hay entre, entre tu personaje, bueno, entre, entre tu persona con, con Howard Bill, pero también lo que nos cuenta Network, aunque está ambientada en los años 70, resuena mucho en la actualidad, como bien decías ahorita, ¿no? Ahora que, que también hablando de brotes psicóticos, el mundo está inmerso en un brote psicótico sin fin, vaya, lo que estamos viendo en la obra de teatro, en el escenario, está fuera del teatro de los insurgentes esperándonos también. Sí, 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 yo creo efectivamente que tiene una actualidad tremenda, pero es muy interesante ese poder que tiene el teatro, de decir, vamos a hablar de algo que sucedía hace 50 años, ¿no? Bueno, entonces cada quien, cada quien empieza como a, se activa y dice, hace 50 años y ahora qué, ¿no? Porque la obra es muy, te interpela muy directamente como, como público, ¿no? Entonces, pues le deja al público esta, esta tarea de, de reflexión, ¿no? No solamente eso, ¿no? Sino que también tiene este lado de las vidas personales, las vidas personales, hay, hay historias paralelas que se van contando, esta amistad que yo, que el personaje mío tiene con, con otro ejecutivo, es una amistad de toda la vida que al final de la obra truena, ¿no? O sea, como la maquinaria de una, de una cadena que está empujando a sus empleados a vender, 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 pues machaca las vidas de todos, ¿no? Sí. O sea, esto tiene muchas consecuencias. Ahorita que tú decías, bueno, que estamos viviendo de un brote psicótico. Yo creo que mucho de esto es depositar toda tu aspiración de felicidad, de realización en la vida, afuera. En el éxito, en los clics, en el número de seguidores, ¿no? Ahorita la tendencia es que tú te defines, no te defines tú, te define lo de afuera, ¿no? Y para eso entonces tienes que inventarte una vida exitosa, saludable, y las redes te permiten, este, inventar perfiles, ¿no? Y soñar que eres lo que no eres, ¿no? Pero efectivamente ese camino yo creo que conduce a mucha ansiedad, ¿eh? Conduce a mucha ansiedad y a mucha frustración porque te desconecta de ti, ¿no? O sea, pero no es tan fácil, ¿no? Digo, ya hablaba, ya dijimos hace un momento, ¿no? El extremo va a ser desconectarse, pero pues es difícil aislarse de la sociedad, ¿no? Se supone que somos libres de escoger, se supone, técnicamente, digamos, tú puedes encender, apagar, abrir YouTube o no, tener Instagram o no, ver este canal de televisión o no. Pero la verdad es que socialmente hay una presión muy fuerte, ¿no? Entonces, luego te enteras, por ejemplo, que en los castings para actrices, actores, jóvenes, les están pidiendo números de seguidores y si no tienen un número de seguidores interesante, no te dan el trabajo. Entonces no es cierto que somos libres, o sea, pues puta madre, si soy joven, a fuego tengo que entrar a las redes porque si no tengo seguidores no me van a dar la chamba. ¡Tacanijo! Bueno, por suerte, yo empecé mi carrera antes de las redes y yo no las necesito ahorita así, o sea, creo que me sirven para difundir mi trabajo, para difundir el trabajo de otras personas, de organizaciones, de la sociedad civil, de causas, de desapariciones, de cosas que me importa transmitir, pero no dependo ya de que contraten o no por mi cantidad de seguidores. O sea, para mí es intrascendente eso, pero porque llevo 40 años en esto, ¿no? Gracias a Dios no dependo de eso. Y como verás, pues tampoco soy muy activo, o sea, no estoy ahí, ¿no? No estoy ahí muy, muy activo, no. En fin, no sé, mi vida privada, por ejemplo, pues es mía, yo eso no lo comparto. Si fui a comer con no sé quién y si me pasó no sé qué, no, no. A mí me parece absurdo y bastante idiota esta cantidad de ruido y de estupidez que hay en las redes, ¿eh? Debo decirlo. Totalmente. Pero además, si las personas que hacen esto, de pronto, y pensando también en Howard, como que estas personas se van pudriendo en cuerpo y espíritu conforme va pasando el tiempo. Lo mismo pasa con Howard, ¿no? Primero lo vemos de una forma y poco a poco se va descomponiendo frente a nosotros, en el escenario. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Sí, y lo increíble además es que él no se da cuenta. Él jura que está transformando las conciencias de las personas y no se da cuenta que es una víctima del aparato de comunicación. Yo creo que lo mismo pasa hoy en día, ¿no? Te dicen que eres libre porque estás conectado y puedes hacer lo que quieras, decir lo que quieras, y además es gratis, ¿no? Pero hay una reflexión muy importante que hacer, que es cuando los servicios de Internet son gratis, la mercancía eres tú, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta cómo nosotros nos convertimos en mercancía y estamos empoderados y empoderadas diciendo lo que pensamos, pero en realidad estamos sirviendo a estos consorcios, ¿no? Está muy difícil, muy difícil cómo situarte, cómo situarte tú frente a estos poderes, ¿no? Lo usas o te usa, o las dos cosas, en fin, ahí hay que estar como, piensa que hay que estar alertas, ¿no? Hay que estar alertas. Y además se hace una crítica muy mordaz, no nada más al mundo de la televisión, a las personas que están ahí delante y detrás de la cámara, sino me parece también cómo podría relacionarse todo lo que vemos aquí, los personajes que vemos aquí, con políticos, con actores, con la persona que está al lado de ti en el teatro, es decir, resuena mucho en absolutamente todas las personas que podamos ver esta obra. Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, mi personaje echa mano de una estrategia, digo, él no lo piensa tanto, él lo está viviendo en carne propia y él está enojado. Está enojado por la situación, ¿no? Por el caos de la civilización, por la cantidad de violencia, de crímenes, de asesinatos, de crisis económica. Y entonces él decide sacar este enojo y, claro, este enojo encuentra un eco brutal. Yo creo que efectivamente hay muchos políticos que lo hacen, ¿no? Sacar el... empezar a sacar el odio, el rencor, el enojo, ¿no? Y después, ¿qué hacemos con ello? Bueno, después ya somos sujetos fácilmente de mucha manipulación, ¿no? Pero sí es algo natural, es que no sé, cuando vas a las luchas, ¿tú has ido a las luchas? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, pues tú vas a las luchas y gritas, ¿no? Y ¡sángralo, pártelo, es su madre! Es una reacción humana muy terapéutica, ¿no? Y eso es lo que está provocando mi personaje, es como, saquen la cabeza por la ventana y griten, ¿no? Claro, la realidad, pues, como decíamos hace un momento, es más compleja que eso. Sí, una vez que ya sacamos el enojo, nos sentimos algo aliviados y después, ¿no? Ahí es a donde ya llegan los políticos a un callejón, o sea, ya despertamos la polarización, ya despertamos el odio y ahora, ¿qué hacemos, no? Y bueno, pues ahí están las opciones de volverte mesías, ¿no? Poseedor de la verdad y generar liderazgos de lealtad absoluta, ¿no? Donde finalmente, pues tú como audiencia, como público, pues estás siendo manipulado, ¿no? Es muy curioso. Y eso, pues sigue pasando hoy, o sea, hoy el escándalo, la furia, la polarización, son cosas que se comunican muy bien y que se transmiten muy bien por las redes, ¿no? Eso es justo lo que te iba a preguntar. Tanto en Network como en la vida real estamos hasta la madre y ya no lo podemos tolerar. ¿Pero qué se puede hacer para no caer en los extremos, para no enloquecer, para no pensar que lo que hace Howard y toda la gente de esta historia sean las únicas opciones? Para Daniel Jiménez Cacho, ¿qué se puede hacer para eso? Bueno, hay muchos caminos y estos son decisiones casi, bueno, no casi, son decisiones muy personales, ¿no? De las convicciones y la conciencia de cada quien. Para mí el asunto es la organización de la ciudadanía en causas concretas, ¿no? Y eso, pues me ha interesado de mucho tiempo para acá. La gente que es víctima de una situación se organiza, se empieza a defender, a resistir, a autogestionarse. Ahí está el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es un modelo de autogestión. Pero hay muchos otros, de pueblos originarios que están resistiendo contra las mineras, defendiendo el territorio, peleándole el agua a las refresqueras y a las cerveceras. Pero también hay muchas organizaciones que están resistiendo la violencia, exigiendo a la autoridad que garantice la paz, que se haga justicia, que se cuide y se busque a las víctimas, que se identifique a tantos desaparecidos. En fin, ese es el camino para mí, o sea, la organización ciudadana. Sí, es muy terapéutico, muy sano sacar el enojo, pero efectivamente luego hay que, para transformar la realidad en la que vivimos, pues hay que transformarlo en organización y en organizaciones que puedan resistir y exigirle al gobierno, ¿no? Y sí se podría hacer, sí se podría hacer. Se hace, se hace y se está haciendo, mucha gente lo está haciendo, sí. Totalmente. Cuando te conocí, te lo dije porque tenía muchas ganas de hacerlo y te lo vuelvo a repetir. Tu voz, tu mirada, tu presencia, tu forma de pensar ha sido realmente un privilegio verla en la pantalla, fuera de ella, ahora también en una puesta en escena. Felicidades por todo lo que has hecho, es un honor platicar contigo. Ay, muchas gracias. De verdad, ojalá que muy pronto podamos platicar de muchas otras cosas que sé que no puedes hablar, como Bardo. Pero, Bardo, sí, sí, eso, mira, sí te puedo contar que se estrenará en noviembre, bueno, a lo mejor ya lo sabes. Yo creo que vamos a ir al Festival de Venecia, ¿no? A inicios de septiembre. Y sí, la verdad, fue una experiencia extraordinaria, pero tanto que es como para mí como un sueño, una fantasía que no creo que vaya yo a volver a vivir por la cantidad de tiempo que tuvimos disponible, de recursos, el nivel del... Y en la situación también en la que estaban trabajando. Ah, bueno, sí, estábamos en la plena pandemia, pero a pesar de eso seguimos adelante y yo creo que es de los trabajos más fuertes, profundos, grandes que he hecho. Estoy muy ilusionado, pero fue un sueño, o sea, no creo que vaya a volver a vivir algo así, es... O sea, muy pocas películas en el mundo se hacen de ese tamaño, con esa cantidad de recursos, tiempo, dedicación. Es algo muy único, ¿no? Sí. Imagino, pues ya hay muchas cosas que quisiera preguntarte eso, ya habrá oportunidad. Sí, claro. Por lo pronto, muchísimas gracias y felicidades. Gracias a ti y por todo. Y a ti también felicidades por tu trabajo, el trabajo que tú haces y el que hacen los periodistas es muy importante y también sabemos, tú lo sabes, que estamos en un momento muy duro donde hay una violencia extrema de desaparecer y asesinar periodistas. Tú como periodista lo sabes bien, y bueno, pues hay que echar un ojo ahí y estar cerca, cerca de esto y también señalándolo, ¿no? Y exigiendo que ahí el gobierno haga la parte que le toca de garantizar que los periodistas puedan seguir llevando la voz de lo que está pasando en México, ¿no? Sin esa voz, sin el trabajo tuyo y de los periodistas, pues nos quedamos ciegos, mudos y sordos. Totalmente. Como sociedad. Una invitación para ver el documental de Manuel Buendía que narraste. Ah, sí. Sí, está muy interesante, ¿no? Bueno, ahí empezábamos. ¿Esos son ochentas, no? Red privada, sí. Yo creo que tiene que ver como por ahí de los... Manuel Buendía lo asesinaron, no sé si en el 84, ¿no? Ahí empieza, bueno, ya venía, pero la colusión del narcotráfico con el aparato de gobierno, con el Estado mexicano, ¿no? Situación que pervive hoy y que tiene unas consecuencias gravísimas, ¿no? Pero sí, Manuel Buendía es un caso muy importante como para recordar, ¿no? Recordar, honrar y toda la cantidad de periodistas que están desapareciendo. Es realmente alarmante. Sí, sí, es una historia terrible, muy dolorosa. Ojalá que algún día termine de suceder. Por lo pronto creo que no será así, menos cuando el mismo gobierno está también teniendo este discurso contra los comunicadores, ¿no? Entonces... Pues eso es muy grave, ¿no? En un momento de un clima tan adverso, que el jefe del Ejecutivo se exprese así, resulta muy insensible, ¿no? Muy insensible, muy incongruente con los lineamientos morales que dice tener. Todo se reduce a una pugna política y las vidas humanas valen madres, ¿no? Sí, 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 sí. En fin, sí, es triste, muy, muy triste. Y desesperanzador también. Pero bueno, al menos cuando termina Network, sí hay desesperanza, pero sí nos hace salir del teatro con una sonrisa, sí nos hace salir emocionados. Y eso... ¡Ah, qué padre! Pues por lo menos, ¿no? Dentro de todo también hay que echarle humor también a la vida y buscar el lado, ¿no? Más alegre y más positivo, porque si no, nos vamos a terminar muy amargados. La gente se ríe en los momentos en los que, en otro contexto y en otra situación, no deberían de reírse, pero aquí sí lo hacen y lo disfruten. Lo cual es muy sano, ¿no? Está muy bien, sí. Daniel, muchísimas gracias. Al contrario, un gustazo platicar contigo Arturo. Un abrazo a ti. Algún día nos encontramos otra vez. Seguro ahora con todo esto de bardo habrá ahí mucha movida. Ahí te veré. Ojalá que sí. Muchas gracias. Adiós, adiós. He venido a dar mi testimonio. ¡Polo al aire! ¡Polo al aire! ¡Saquen la cabeza y griten! ¡Estoy hasta la madre! ¡Y no lo voy a tocar! ¡Puta madre, estoy con usted! No se lo pierdan.